Más que ver el duelo de la final ante Nigeria como una revancha, el Tricolor Sub-17 jugará el partido de la final del Mundial de Emiratos Árabes ante los africanos con concentración total para buscar refrendar el título de la categoría. Así lo consideró a unas horas de efectuarse este encuentro el estratega Raúl Gutiérrez, quien dijo también que este partido será totalmente diferente para su escuadra que el del debut donde fueron goleados. Pues primero que estamos muy muy felices de estar en la final, creemos que es un privilegio y sobre todo que son de esas cosas lindas del fútbol que te vuelven a poner en escenarios para mejorar y para hacer todavía un mejor juego. Creo que el partido de mañana va a ser muy difícil, pero es un partido totalmente diferente al primero que jugamos. Por su parte, Ulises Rivas consideró que aunque habrá ansiedad por jugar ante los africanos, sería una sensación increíble lograr nuevamente el campeonato. Claro que queremos que ya sea la final, pero el equipo es muy fuerte mentalmente y sabemos lo que vamos a hacer mañana. Así que puedo estar tranquilo y mis compañeros sé que van a estar tranquilos por la unión del grupo que tenemos y vamos a poder sacar este partido de allá. La Sub-17 saltará a la cancha este viernes a las 10 de la mañana con equipo completo. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!